Yo sé que ahorita no está mi abuelita, ¿verdad? ¿Cómo quisiera que estuviera aquí conmigo para ver ese logro que tuve? Chicho Sánchez. Pues la verdad, desde niño chiquito cuando empecé a jugar, pues como era el más chaparrito del equipo, y jugaba con categoría más grande que era 0-3, 0-2, y pues como estaba muy chaparrito, o sea, me empezaron a decir Chícharo por la verdura. Y ya después en mis camisas me ponían de que el 14 por Chicharito. Yo sé que dejé muchas cosas y arriesgué tanto para poder conseguir algo, ¿verdad? Y como te dije en la entrevista pasada, pues la verdad cuando debuté y me llamaron a selección, pues fue como una semana muy feliz para mí. O sea, la verdad, la del debut no me la esperaba. Al fin de cuentas me dijeron de que ahí en el, ya ahí calentando, me empezaron a decir de que, oye, ¿sabes qué? Pues vas a debutar hoy. Y pues yo muy feliz, yo estaba esperando el momento ya, la verdad. Y luego ya después terminé, me dormí, el día siguiente viajar con la selección, pues fue de que, o sea, yo deseaba tanto venir a selección, porque o sea, veía de que varios compañeros que iban, y yo dije, chín, pero yo quiero ir un día, ojalá me lleven algún día, y pues gracias a eso estoy aquí, pues aquí andamos echándole ganas. Oh, yo sé que hubo mucha gente que no confiaba en mí, yo sé que nunca tuve mucho, o sea, sí tuve el apoyo, pero la verdad casi siempre andaba solo, y como mucha gente que no confiaba en mí y eso, pues, pues sí me aguitaba. O sea, llegaba algún momento donde ellos me decían de que no vas a llegar a ningún lado, este es que estás muy chaparro, o de que en varios equipos me corrieron por estar chaparro. Y pues la verdad, me entraba una depresión muy fea, lloraba por las noches y yo decía de que, ¿por qué no me dan alguna oportunidad, verdad? Y al fin de cuentas, pues, me aferré a la vida, dejé las cosas que me dijeran las demás personas. Al fin de cuentas, pues, el propósito era mío, y yo tenía que salir adelante, y, pues, se da cuenta que fue como, ¿cómo te podría decir? Como alguna oportunidad que me cayó, y dije, esto sí lo voy a aprovechar al 100, pase lo que pase, hasta donde sea, voy a llegar al máximo, porque al fin de cuentas, yo me pongo hasta donde puedo llegar, ¿sabes? Gracias por no rendirte, chicha, de chiquito, y pues aquí andamos, ¿verdad? Hubo mucho tiempo donde casi no convivía con mis papás, porque, pues, ellos al fin de cuentas hacían de que, como era yo antes el hijo único, pues, ellos querían de que darme lo mejor a mí. Yo sé que hubo viajes que no viajaba con mi familia, de que vendíamos boletos, vendíamos gelatinas para ir de viaje, y, o sea, a mí nunca me dio vergüenza de andar haciendo esas cosas, ¿verdad? Pero, pues, era porque, pues, yo quería algo realmente en mi vida. Y más aparte, pues, como, la verdad, pues, mi papá también era bien bueno jugando. Este, y él no tuvo tanto el apoyo que ahora yo tengo, y, pues, cuando él, yo hablaba con él, y él me decía de que, ¿cómo quisiera tener la oportunidad? dijo, y viemos los partidos juntos, y yo le dije, algún día voy a estar ahí, pues, vas a ver, voy a cumplirte tu sueño y eso. Y cuando, literal, cuando debuté y eso, pues, lloré mucho con mi papá, la verdad, porque le dije, te dije que iba a cumplir tu sueño, pa. A mí me gusta que me pidan fotos de que, oye, Chicha, firma, o algo así. Me pongo muy feliz, la verdad, porque, pues, yo nunca pensaba que iba a llegar a algún momento donde, o sea, si veía de que a los jugadores, y autógrafo, y decía, ay, ojalá algún día, pero yo nunca me lo esperaba en ese ratito de que mucha gente, ay, fotos, fotos. Pero, pues, la verdad, sí me pongo muy feliz cuando veo a los niños, a mí más aparte, me tocó un día de que un niño, este, o sea, literal, o sea, no traía carro, no traía nada, y, pues, voy saliendo, voy agarrando el camión, y luego me dice, oye, ¿tú eres Chicha? Y luego yo, sí. Y viene emocionado el niño que quería llorar, y yo lo veía con un sentimiento como, gala, como que, o sea, como que me entraba el sentimiento como, hasta yo de llorar, porque yo dije, no manches, o sea, yo vivía eso con los jugadores, y me emocionaba mucho, y que un niño se emocione con verme. Me siento muy bien, o sea, yo sé que el equipo me ha arropado, hay varios jugadores que me arropan, yo sé que hay momentos donde hay que tirar risas, carcajadas, y hay momentos de concentrarse. De hecho, hubo una vez donde hubo una cena, y no pude ir, o sea, no se molestaron, ¿verdad? Pero me preguntaron que por qué no fui, y yo le dije, es que no tenía ropa, pues, para ir así a un lugar elegante, ¿verdad? Y yo, pero es que eso no tiene nada que ver, Chicha, tú puedes ir como tú quieras. Y yo, no, pues, una disculpa. Me hubieras hablado para yo pasar por ti, pero yo nunca pensé eso, ¿verdad? O sea, pues, yo también soy de esos pensamientos donde si no tengo y no puedo, pues no pasa nada, no voy. No, o sea, pero pues, sí me dijeron de que tienes que ir a eso, Chicha, este, si no tienes con quién irte, yo voy por ti, te pago el Uber, cualquier cosa. Pero así, o sea, el equipo me arropa mucho, y la verdad, eso sí, me pongo más seguro de mí mismo, de hacer las cosas. Más aparte, porque me exigen mucho de que encara, encara, no tengas miedo, y así, no, pues sí, y pues la verdad, pues son de las cualidades que tengo de encarar, la verdad, de ser descarado. Pues la verdad, nada es imposible en esta vida, todo se puede en esta vida, y todo hay soluciones, menos para la muerte. así que, no tengan miedo, yo sé que, hay muchos que, dejando a sus familias lejos, para ir a buscar su sueño, y ustedes confiando en ustedes mismos, o sea, ahí no hay nadie más que, les pueda decir más que el entrenador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues a mí también me tocó donde, fui a dejar a mi familia, me arriesgué mucho, y el único que me podía decir que no, era el entrenador. Al fin de cuentas, ustedes nos agüiten, échale ganas, hay muchas oportunidades en esta vida, pero, no hay que desaprovechar ni una, al fin de cuentas, si la tienes, agárrala. Porque, pues a mí me pasó, yo tuve dos, pero no fue de que no las aproveché, sino pues me corrían por, por mi tamaño, ¿verdad? Y pues la última que me tocó de Tigres, que gracias a Dios me tocó un ángel, que me dijo literal, oye, yo te voy a llevar, y la verdad ya desde ahí no la solté, yo dije, de aquí soy, a echarle chingazos para arriba. Así que, le deseo lo mejor a todos los jugadores, y les mando un fuerte abrazo, y un saludo a parte del chicha. Ya en lo que sea, yo sé que hubo convocatoria de amistos y eso, pero sea lo que sea, representar en mi país, ahorita el torneo que viene es el premundial, primeramente Dios ganarlo, sería pues algo muy bonito en mi carrera, ¿verdad? Y pues es un sueño que quiero, y la verdad pues es llegar al mundial, seguir avanzando, tener más logros, pero me pongo muy fuerte representar a mi país. Alegría, 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 alegría.